Música Se sanaban los enfermos, huirían los demonios, pues el hombre era un giro, con el espíritu santo, un día del enemigo, una flecha vendió. Música Música Todo el cuerpo ha perdido, muy lejos del Señor, un diablo como el diablo, me abertando su condición. El Espíritu Santo, me llama mi hermano, las heridas que contiene, el Señor la abertará. El Espíritu Santo, me reconciliará, y el Señor me perdonará, y el Señor me restaplará, y el Señor me cruzará. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! La fecha malvada, dando a su hijo su corazón Hoy se cobró el gran perdido, muy llego de este Señor Un diablo por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo, que llama mi hermano De seguidas te conviene, el Señor me lamentará Si el Señor me confiará, Él te perdonará Él te restaurará, y de nuevo Él te buscará Aleluya, que bueno es cantarle al Señor Aleluya Amén 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 Amén